Si buscas una bebida que tenga todos los nutrientes que principalmente se requieren una alimentación a base de plantas, hoy vamos a preparar un super licuado delicioso que incluso puede reemplazar el desayuno, comida o cena. Ponemos en la licuadora un plátano chico, de preferencia congelado porque vamos a obtener una mejor textura. Si vamos a consumir el licuado durante el día, puede ser un plátano más grande o dos chicos. Unas 10 almendras que podemos cambiar por una cucharada de crema de cacahuate o de almendra o algunas otras semillas o frutos secos como cacahuates, semillas de linaza, girasol o jempa. Una taza de agua. Dos cucharadas de amaranto inflado que si no encontramos podemos usar avena. Tres cuartos taza de mix de berries que son las frutas con menos azúcar y que son ideales para consumir en la noche. Una porción de peacock que es un nuevo producto de la marca Beerman que está diseñado para aportar todos los nutrientes que necesitamos, sobre todo vitamina D12, omega 3 y vitamina D. En cuanto a los macronutrientes encontramos 18 gramos de proteína por porción, 15 gramos de carbohidratos saludables, de los cuales 10 gramos son fibra, grasas saludables que contienen omega 3 y en micronutrientes como vitaminas del grupo B incluida la B12, vemos que la mayoría tiene más del 100% del requerimiento diario recomendado. Para esta ocasión voy a usar el sabor coco vainilla que está riquísimo pero si lo preparan para desayuno también es buena idea el de chocolate para tener más energía en las primeras horas del día. Peacock ya contiene además verdes y vegetales en polvo pero para darle más vida vamos a sumarle una varita de apio con todo y hojas o también puede ser un puñado de espinacas. Y listo, podemos tomarlo para reemplazar alguna de las comidas del día sin olvidar la importancia de comer abundante y balanceado en el resto del día. Si queremos podemos servirlo también en un termo para llevarlo fácil al trabajo o a la escuela. ¿Qué les pareció? Sin duda tener estos productos en casa nos facilita la vida además de que la protección de chicha o de birman no cae tan pesada como otras, los probióticos que tienen nos ayudan a la salud del sistema digestivo. Visiten sus redes sociales y a través de su página web pueden adquirirlos y si quieren más no olviden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.